bueno pues vamos a cocinar este salmón para eso vamos a ocupar limón adobo bueno en este caso no le voy a poner el adobo como le puse al otro voy a hacer lo mismo pero sin el adobo lo que pasa que ya estábamos empezando a hacer un vídeo y alguien tocó la puerta y nos interrumpió pero bueno digamos que esto es una segunda opción que es la que más un saludo a tus seguidores pues cuando el limón ya pues el limón para empezar con lo más sencillo la pimienta si ves trata de cero ponerlo parejo no ponerle tanto no se trata de ponerle tanto condimento sólo se trata de que el limón me da bastante sabor así que no se necesita condimentar tanto solo que sea la gente que le pone demasiada pimienta y la verdad es que no es tan agradable como ya sientes un poco de pimienta de sal de pimienta claro es el gusto pero no necesita en realidad estar tan cargado de condimento no trata de ser parejo ajo en forma lo mismo trata de ser parejo y lo último es el perejil al perejil si lo cargo un poquito por el hecho de que cuando se está cocinando se cae pero trato de de ponerle para que cubra todo y esta es la primera parte porque es la parte que vas a poner en el saludo el salmón no se puede estar volteando porque se desbarata la carne es muy suave cuando se cocina ya queda muy suave entonces esta es la primera parte que va a ir a la sartén por eso se hace de este lado primero el lado de la carne no lo puedo dedicar no lo puedo dedicar si la pausa se corta bueno ahora que vas a comer mantequilla y miel mi favorito la miel miel de cual? En este caso yo le voy a poner ¿Dónde se consigue la miel? Por la marca de este es de Walmart Ok, en Walmart Pueden conseguirla en Walmart O en cualquier tienda Pero también Hay la gente que se dedica A la apicultura O en la tiendita de la esquina O con Doña Pelos Ahorita para que se caliente la sartén Puedo ponerlo a fuego alto Pero cuando ya esté el salmón Tengo que bajarle la temperatura Para que se cose un Salmón no se queme Ok Les quería mencionar que este video Lo estoy subiendo a mi canal Porque pues yo estoy queriendo Aprender a cocinar este salmón Y para que no se me olvide Pues ahí lo tengo Ya nada más cuando lo vaya a cocinar Pues ahí lo reviso No se me olvide No se me olvide Yo no me olvide Y no me olvide Porque voy a ponerlo Voy a cortar cuadritos suficientes para que la miel no se vaya a quemar, con eso está bien por ahí. ¿Tiene que cubrir todo el sartén o solo el fondo? Preferentemente, en las orillas, tú le vas a poner el salmón aquí, en el fondo donde vas a cocinarlo, ya cuando está así, ahí vas poniendo la miel, en realidad la mantequilla y la miel es al gusto. Si la persona piensa que va a quedar dulce por la miel, no, no queda dulce, solo le da un sabor glaseado, pero no, no queda dulce. Y el salmón también lo pueden conseguir en Walmart, en Aldi, bueno nosotros vivimos en Estados Unidos y ya sea que lo compramos en Aldi o en Walmart. Pero, si ustedes viven en otro país y lo pueden conseguir en algún otro lugar, está bien. Si no, creo que... Ok, este es el lado que lo voy a poner primero, el lado de la carne. Ok. Que es donde puede empezar a cochar, porque ahí tiene un condimento ya. ¿Qué pasa si lo pones del lado de la piel primero? ¿Se quema? No, no lo condimentaste. Y ese es el último lado que lo descoza, porque de ahí lo vas a sacar, para que no se te... Se te desbarate. También venden el salmón sin piel, ¿verdad? Sí. Como por si acaso no les gusta la piel del pescado, pues lo pueden comprar sin piel. Entonces, mientras se está cocinando eso, yo le baje la clama más o menos a la mitad. Ya lo baje un poco a la mitad, porque en realidad se puede ser muy rápido el salmón. Y que no necesito que se me cuese tan rápido, porque necesito que me dé tiempo de condimentar la parte del escalaje. Y voy a hacer lo mismo. Tratando de cubrir toda la tapa sin excederlo. Es un poquito difícil ver la cantidad de pimienta que se le pone en el lado oscuro de la piel. Pero pues con él ya tiene práctica y bueno, es muy fácil. Ok, entonces lo mismo que hicimos al principio, lo estás haciendo del lado de la piel. Y bueno, pues eso es el último lado que se va a cocer y de ahí lo voy a sacar. Porque la piel tiene que quedar como doradita. Y los condimentos tienen que ser así secos en botellita, como lo estás haciendo. No, pero me refiero a si las personas que ven este video quieren prepararlo, pero no tienen perejil así. Seco? Bueno, lo pueden poner fresco, pero no necesariamente se va a pegar a la carne que es lo que estamos buscando. Como ves que se va a cociendo la carne, porque ves a un helado como cambia el color a un color más pálido. Si comparas a este que está fresco y comparas al que está en el sartén, ves que la carne se está cogiendo. Algo que puedes hacer para ayudarte a taparlo, pero que esté un poco más rápido. Voy a taparlo justo. Voy a taparlo así. Y yo no lo recomiendo que sepa de cocción, se tape todo, porque el tipo de cocción que va sacando un vapor, lo que hace es dejar... ¿Hervirlo? Sí, es como hervirlo o coserlo al vapor y lo va sacando una cosa blanca alrededor de la carne. Que no es muy agradable ni verlo ni probarlo así. Yo nada más para que se retenga un poco el calor, pero lo dejo estapado de ambos lados. ¿Vas a hacer también el otro? Sí. Tengo que abrirle las pulgosas aquí. ¿Qué pasa? Que vino visitas y ellas son muy escandalosas. Ok. Ahora sí. Ok. Vamos a acompañar con los espárragos y el brócoli. Aquí tengo dos opciones, tengo espárragos, tengo brócoli. En lo personal me gusta más el brócoli, pero también como espárragos. Y tengo puré de papa, mashed potato, que es lo mismo, pero acá le llamamos mashed potato, puré de papa. O sweet potato, la papa dulce, que mucha gente dice camote, no es camote, es papa dulce. Que no existe en este país, no es una papa dulce, pero yo lo prefiero con el puré de papa y el brócoli. Pero pues tengo dos opciones, porque hay quienes les gusta más una que otra cosa. ¿Cómo haces en los espárragos? ¿Fritos o...? Ahorita voy a hacer el video. Ojalá. Es grande el pedazo, se veía más pequeño. En el... En el... Es que está doblado. Estoy doblado, por eso. Lo meten en el paciente para que sepa. ¿Qué pasa? ¿Quieres almón? ¿Ya oliste en mi cocina? Ok, ahora tenemos que checar, a ver cómo van. Porque a estas alturas ponen bien el color de la miel, en un tono dorado. ¿Me lo decán, se ve? Uh-huh. En un tono dorado. Y eso le está diciendo a mí que necesito poner un poco más de mantequilla para que no se quede en la miel. Para que siga cociéndose, sin quemarse. Entonces, yo lo que hago es ponerle otros cuadritos de mantequilla, un revivor, para que agarque todo. Ok, voy a voltear ahora estos, para que me quede aquí el lado de la carne como quedó cocido. Pero, antes de voltearlo, le pongo la mantequilla, para que el lado que voy a voltear, se quede cociendo. No, en este punto ya está que es difícil voltearlo. Y ahí yo ya estaba, ya estaba medio empezando. A ver. A mí me gusta bien cocido, no es que está quemado. Eso es el perejil. Pero, la miel quedó muy dorada. Mmm. Y ahí ya tiene. Eso es lo que les decía, que el salmón no se puede voltear y voltear. Aquí puedes ver que un pedacito se le desprendió. Entonces, ¿cuántas veces lo volteas? ¿Solo dos? Solo esas. ¿Solo esas? No puedo volver a voltear. ¿Cuánto tiempo le diste para que se... Aproximadamente, aproximadamente son unos 4 o 5 minutos. No puede ser mucho tiempo. Por lo mismo, como lo tapé, aceleró la fricción. Si no lo tapas, es un poco más lento. Ahora lo que tengo que cuidar es que se cueza la piel, porque si ves el color de la piel, ya cambió. De aquí arriba. En este pedacito, puedes ver cómo está. Que se ve ya cocida, cuando se cayó el pedacito. Ajá. Ya cambió, entonces. Solo faltan otros poquitos, 3 o 4 minutos más o menos lo mismo. Así que ya saben, doña, si están haciendo su quehacer y no quieren que les quemen, no lo tapen. Sí, pero que es un pedacito así. De aquí arriba, de aquí arriba, la mano de los salmón y el todo. De aquí arriba, de aquí arriba, la mano de los salmón y el todo. Mila, por favor. ¡Shh! ¡Shh! ¡Órale! 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 ¡Cochila! ¡Vamos! 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 Es duro cortar la piel! ¡Vamos! 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 Algo! ¡Vamos! Y aurolato! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Cu followed! de la carne, se dura muy rápido, ¿no ves? Uh-huh. Esto que se mueve muy rápido, ¿no? En este momento, en este momento ya se echó. Y tienes que tratar de tener una espátula así grande para que no se corren. Y vamos a tratar de despegar la piel porque como la piel tiene miel, se pega a la charola. Y ahora vamos a poner otro. Y ya está. ¡Aquí tenemos nevole! Ya veo la oreja, la conecto, ¿no? Y ya está listo. Sí, necesita más mantequilla, pero también a mí el te va enseñando que se va tirando sola, cociéndose. Sí. Entonces, por eso es que yo le voy poniendo más mantequilla a los lados. Sí. Entonces, para cocinar dos pedazos de salmón de este tamaño, ¿cuántos paquetitos de mantequilla? ¿Uno es suficiente? ¿Uno es suficiente? ¿Uno como este? Bueno, el primero me llegó una mantequilla, porque la va absorbiendo. Pero todavía tiene mantequilla ahí. Así que voy a aprovechar la troja de vuelta de este lado. Ya le va a hacer un poquito más a la clama. Mira, ese es el color que va quedando de la miel, no es que se queme. Es que la miel queda muy dorada y pareciera que se quema, pero cuando lo comes ves que no está quemado. No, no es. No, no es. No es algo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.